¿Quieres vivir en un lugar tranquilo y seguro? Conoce Privadas de Santa Catarina. Aquí encontrarás multicanchas. Disfruta del área de aseadoras. Haz ejercicio en el gimnasio al aire libre. Haz que tus hijos disfruten del área infantil. En Privadas de Santa Catarina nos preocupamos por tu salud. Te invitamos a que hagas deporte. En Privadas de Santa Catarina vive, pero vive bien.